Y bien amigos de Magallanes TV, estamos en la octava semana de la temporada 2016-2017 y ya se ha conocido de que Deolis Guerra está con el equipo, como ustedes lo ven ya está uniformado y entrenando a millón para en lo más cercano posible sumarse al equipo. Deolis, espero que seas tú el que nos diga cómo va ese proceso. Excelente, excelente. Voy trabajando, como ya lo dijiste, bastante fuerte, con muchas ganas ya de saltar ahí entre las dos líneas de Cali y ayudar al equipo en lo que pueda. Pero es un proceso, vamos poco a poco, duré mucho tiempo en casa con la familia, disfrutando de ellos, un saludo para ellos. Y es un proceso regresar otra vez, tú sabes, soltar los ulpenes, la cosa, y se lleva un poco de tiempo. Pero ahí vamos, entusiasmados, trabajando con todo el ánimo del mundo de regresar ya a la Liga Venezolana, que me encanta. Deolis, tuviste un 2016 con Anaheim muy bueno. Aumentaste tus topes en cada uno de los renglones del picheo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo tú viviste todo este año con Anaheim y ese aprendizaje que sacaste? Fue un año de mucha bendición, porque primero se abrió esa puerta, esa ventana allí de la oportunidad que me dio los angelinos. Y después vino el trabajo que salió a reducir todos estos años de experiencia, toda la experiencia que he tenido aquí en la Liga de Venezuela. Todo eso se me juntó este año para bien, gracias a Dios, y supe aprovechar esa oportunidad que me dieron los angelinos. Como tú lo dijiste, superé todas las expectativas que tenía personal. Para mí fue una bendición y bueno, estamos trabajando para que se superen esos renglones de este año venidero del 2017. ¿Cómo estarán las oportunidades? ¿Qué te dijo la organización para el próximo sprint training? Yo tuve muchos comentarios positivos. El manager, Mike, me dijo que había sido un año muy bueno, que yo lo había sorprendido, y que simplemente viniera fuera en el 2017 de sprint training listo físicamente para competir por un puesto. O sea, que me iban a dar la oportunidad de ganarme ese puesto. Como todos saben, en Grandes Ligas nada se gana sino de día a día. Así que él me dijo que me preparara bastante bien acá en Venezuela y que llegara listo para competir y ganarme ese puesto allá. Siempre que recordamos los trabajos de De Olis Guerra nos viene a la mente tu cambio, que es muy bueno. ¿Cómo anda tu repertorio? ¿Has incluido algo? ¿Has trabajado en algo en específico? Sí, el repertorio mío sigue igual. Estoy trabajando con el cambio, curva, recta. Es una de las principales cosas por las que quiero pichar en Venezuela. Es que estoy trabajando con un correr ahora. Entonces quiero aprender mucho más a dominarlo en las situaciones de juego. Y eso es una de las cosas que más me lleva a jugar acá en Venezuela, es perfeccionar ese picheo que me puede ayudar muchísimo allá. De Olis, no sé si has seguido los juegos de navegantes del Magallanes, pero mucho del momento actual que vive Magallanes ha pasado precisamente por detalles con los abridores, porque se ha hecho un uso excesivo del bullpen. ¿Cómo has visto tú si es que has podido darle seguimiento al equipo? Sí, he visto los juegos, he estado siempre pendiente del equipo. Y es como tú dices, mira, cuando las dos caras no se encajan bien en el equipo, como son los abridores y el bullpen, la cosa no va bien. Entonces hemos tenido la mala racha de que los abridores no se han ido largos en el juego y han tenido que usar mucho el bullpen, cosa que no está bien por una parte, por otra parte está muy bien porque estamos viendo la calidad que tenemos aquí en el bullpen, que los abridores han dejado juegos en primer inning y hemos ganado. Quiere decir que tenemos mucha profundidad en el bullpen, que podemos contar con eso. Lo que esperemos, bueno, mejoremos mucho en lo que corresponde a los abridores, que tengamos la oportunidad los relevistas de trabajar tres, cuatro innings y no seis innings por juego, ¿me entiendes? Entonces, así en enero, como todos queremos estar en enero, ya todos estamos frescos, todos los muchachos que han venido trabajando todo el año, más que todos, que son los que han tenido mucho más trabajo, puedan estar frescos y saludables en enero, que es cuando más los necesitamos. Una vez que De Olis Guerra se ha activado en el roster de Navegantes del Magallanes, ¿cuál sería tu trabajo? No sé si ya has hablado de un rol específico con Carlos García, Roberto Espinoza. No he hablado de roles con ellos. Yo siempre he dicho que he tenido la dicha de trabajar poquito en todos lados. He cerrado juegos aquí en Venezuela, he venido en el octavo inning, he venido en el quinto, he venido en el sexto. Yo me siento cómodo porque siempre me mantengo enfocado en sacar tres aos. Entonces, no importa cuál sea la situación, si es en el quinto, en el octavo, en el segundo, yo estoy listo para asumir la responsabilidad y tratar de ayudar al equipo. No hemos hablado de roles, como ya lo dije, pero me siento cómodo en cualquier situación que me saquen a lanzar. Yo les recuerdo que hablamos del Clásico Mundial en el Spring Training. Vienen algunas modificaciones, ahora van a designar algunos pitchers, diez pitchers aprobados recientemente por Major League Baseball. ¿Cómo andas tú con eso, con esa idea de poder quizás recibir otra oportunidad con el Combinado Nacional? No tengo mucha información acerca del Clásico. Me enteré por allí que salió una lista preliminar de 50 peloteros en la que mi persona está incluida. Me siento muy contento por eso. Siempre, desde niño, mi sueño ha sido representar a Venezuela en campeonatos internacionales, de llevar esa B en grande ahí. Para mí es lo máximo. Lamentablemente en el 2013 no pude, por cuestiones de salud, estaba en el equipo y no pude participar en el torneo. Este año, bueno, si mi nombre sale por allí, bueno, contentísimo y entusiasmado de representar al país. Lo haría con mucho orgullo, con mucha responsabilidad, porque se trata de nuestro país y aquí estoy disponible. Por último, tu mensaje a toda la fanaticada que está también preguntando, ¿de hoy la guerra para cuándo? ¿de hoy la guerra cuando se activa? Bueno, para todo ello, primero que nada, mis saludos, mis respetos. Estoy acá, como ya ven, preparándome. Estoy trabajando fuerte para sumarme al equipo, para sumarme a ese grupo de muchachos que están ahí, dando todo por el equipo. Pronto estaré por aquí, pronto estaré en el terreno. Sigan apoyándonos. Acuérdense que en las buenas y en las malas es donde los verdaderos fanáticos se ven. Es palabras de Deolis Guerra, quien ya está con el equipo trabajando muy fuerte. Y ustedes sigan con más de Magallanes TV.